La Autonomía Inca 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 La Autonomía 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 Inca 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 La Autonomía Inca La Autonomía Inca La Autonomía Inca Científicamente La Autonomía Inca Inca La Autonomía 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 Inca Hace referencia La Autonomía Inca 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 Inca La Autonomía 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 Inca 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 La Autonomía Inca 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 La Autonomía Inca 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 IncaH Chocuchinchai. ¿Qué es el Chocuchinchai? El Chocuchinchai es un felino mítico, que también le llaman el Kawa. El Kawa es un gato que... Bueno, yo viajé por ejemplo a Santo Tomás, acá en Cusco, y ahí me contaban los comuneros de que hay un gato, un gato mítico, que sale de las lagunas, se sube a las nubes y bota granizadas. Eso yo lo uso a los meteoritos. Porque, según la historia de la imagen, este planeta ha sido asustado por varios meteoros. Me parece que ya no envíen ese planeta. Podría ser una referencia a eso, ¿no?, porque asocieron un felino como un mar. En cuanto a Júpiter es un poco más fácil, ¿no? ¿Cómo le estaba diciendo de que en ese manual quechua, el jueves se dice Iyapachao? Y sabemos que el día jueves está asociado al planeta Júpiter. Dice Iyapachao lo travesen como el día del rayo. O sea, entonces, ese dibujo que dibuja Santo Tomás Pachiculti, del rayo, sería Júpiter. ¿Y qué es más interesante? Es de que en los años 80, la sonda Pioner, cuando sobrevoló la atmósfera de... Creo que la sonda Pioner, o la sonda Goyer, sobrevoló la atmósfera del planeta Júpiter, vio que ahí habían constantemente tormentas electromagnéticas, de rayos. Es bastante lógico que el rayo sea así como el planeta Júpiter. Y en otras culturas es igual, ¿no? Júpiter es la versión romana de Zeus, ¿no? El dios del rayo. Y parece que los niños también querían algo parecido. O sea, ese rayo representa el rayo de Júpiter. ¿Y vamos? En el caso de Saturno es más fácil. Siguiendo esa lógica de los días de la semana, Sábado está asociado al planeta Saturno. ¿Y cómo decían en quechua el sábado? ¿Alguien sabe cómo se sabe en quechua? Coichi Chau, ¿verdad? Ya, Coichi en quechua es acuíris. Y miren, en la sonda Goyer, en los años 80, tomó una foto de los anillos de Saturno, para ver de qué elemento químico estaba formado cada anillo. Y este fue el resultado. Estos son los anillos de Saturno. Y si ustedes lo ven, parecen a un acuíris. Es bastante parecido a un acuíris. Y qué curioso es que ese cronista, Sanderol Pachipoti, dibujó un acuíris al libro de la Tierra. Parece que ese acuíris representaba a esto. Porque él también pone Coichi. O sea, ese acuíris representaría al planeta Saturno. O sea, ese cronista era un genio. O sea, ha puesto simbolismos para no poner a los cronetas. Porque si ponía tal y como era, que su crónica le iban a quemar. Por decir, los inquisidores, los exilipados y idolatrices que se quemó a su crónica. Pero él ha sido más asturco. Lo mismo, es más interesante. Y el planeta Urano sería algo parecido. El planeta Urano, los que salen un poco de astronomía, saben que el planeta Urano es el planeta inclinado. O sea, el planeta está así, prácticamente está de costado. Gira así, de cabeza. Y prácticamente, durante 46, creo que es 47 años, el Sol solo le cae de un lado del planeta. Mientras que el otro lado está puro todo el día. Durante 48 años, 47 años, todo este lado está de día. Y durante 48 años, este está de noche. O sea, prácticamente, solo le cae la luz de un lado. Y esto yo le asociado a Mark, con este dibujo un árbol. Yo pienso que este árbol representa el planeta Urano. ¿Por qué? Porque, ¿qué cualidad tiene el árbol? Y acá el árbol solo le cae el musgo de un lado. No creo que es del lado derecho, no, porque así los estructuradores seguían. Porque dicen, los árboles solo les cae la luz de un lado. Y el lado que no les cae, creo que se cae. No sé si es así o es al revés, pero así seguían para saber dónde está el norte. Y si esto lo han aplicado, esto y lo asociamos a esto, puede ser un simbolismo, ¿no? De que el cronista sería un astuto de dibujar un árbol para representar el planeta Urano. Y ahí sería otra forma de que o sea, ya están en casi todos los planetas. Vamos a seguir. Luego tenemos a planeta Neptuno. Neptuno, en varias meteorologías, no es el planeta asociado al mar. Incluso en ese planeta se le ocurre que hay ahora. Entonces es bastante lógico que Mamacocha, que es la madre del mar, sea la representación de Saturno, digo, de Neptuno. Mientras que ese dibujo que dibuja arriba de Neptuno, podría atravesar el que se trata de Tritón, una de sus lunas, que tiene agua. Porque el Pugio es manantial o jodía agua. ¿Por qué digo esto? Porque para la ciencia actual el Otomo es un planeta, ¿no? Pero si ese fuera el caso, quizás Pugio sería la representación del Plutón por las cargas. Y ya para terminar no tenemos a Inti, el Sol, y que a la Luna, completando el Sistema Solar. En este cronista ha dibujado todos los planetas. En algunos casos es más fácil explicar y en otros es más difícil. Pero simbólicamente este cronista ha dibujado todos los planetas. En cuanto a esa cosa cuadriculada que dibuja abajo, lo llaman por Campata, yo teorizo de que esta sería la forma de la Tierra, pero en forma de plano, o sea, para tenerlo como un mapa. o también representaría al concepto que hablaba Albert Einstein, donde la Tierra es paso-tiempo, el universo se conformaba como una especie de malla cósmica. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra que he hecho a Pacha, Pacha, tiene cuatro significados, donde están varias variantes regionales. Pacha es tiempo, es espacio, es universo, y también es frazada. Entonces, esto cuárdate con lo que decía Albert Einstein, la teoría de la Tierra, espacio, tiempo. O sea, en esta simple palabra que he hecho, ya se resume todo lo que está diciendo Albert Einstein. La única diferencia es que los incas se dieron cuenta más de 400 años antes que él. Y la otra prueba es esta, la otra cosa que él hablaba Albert Einstein es de la famosa fórmula MS al cuadrado, la relatividad general, creo que es de la especial. Que decía, la fórmula MS al cuadrado representa la correspondencia entre masa y energía. O sea, que energía es igual a masa por lo que decía y la luz al cuadrado. Y esta palabra halpa, quechua, resume esa misma correspondencia. ¿Por qué? Porque la palabra halpa, según el ingenuista Jorge Lira que les mostré, en su diccionario quechua, él traduce la palabra halpa como energía, que sé que también significa fuerza, pero él lo traduce como energía. Pero esta palabra halpa incluye la palabra alpa, o otra es en halpa, ¿no? Alpa en quechua es tierra. Porque la tierra la tierra es masa. Entonces, y esta simple palabra quechua ya está dando la correspondencia entre masa y energía. O sea, estos dos conceptos que al ver si ya lo sabía, los ingresos se dieron cuenta siglos antes. o sea, esto demuestra que estos conceptos se usan en la astrofísica moderna. Pero, ¿cómo es que los ingresos ya sabían eso? Esto demuestra que ese mapa estelar no es tan absurdo que los ingresos hayan dicho un mapa estelar, ¿no? O sea, ellos, son pruebas contundentes de que su opinión era muy avanzada. Sigamos. Bien, ahora, hay algo muy curioso de esto. Esta es la placa Pioner que la nace en el año 1972. No es una placa que incluyera en una sonda, la sonda Pioner. Mientras que este es el mapa estelar de los ingresos. No quieres mostrar que se ve un poder cancha que dataría más o menos del año 1300. Y si se fijan es bastante parecido. Esto lo voy a mostrar. Bueno, acá nos podemos mostrar acá un hombre y una mujer. O sea, ¿por qué hicieron estos los...? Mejor les explica esto. ¿Por qué hicieron esto los norteamericanos? Es que iba a haber una conjunción del planeta, ¿no? Iban a aprovechar esa conjunción para lanzar una zona al espacio. Y este científico, este físico norteamericano Carl Sagan prácticamente le robó a la NASA de que incluyeran esta placa metálica, esta placa dorada. ¿Por qué? Porque en esta placa se iba a representar nuestra ubicación en el sistema solar. Y van a decir que van a revisar los negros del sistema solar indicando que nosotros salimos de la Tierra. Esta es la representación de nuestro sistema solar explicando, nos explica allá donde está nuestro planeta. Y de aquí salió la sonda y de la sonda seamos nosotros, dibujó un montón de una mujer para representar que esta es nuestra raza. por si es que una raza extraterrestre pudiese encontrar esta sonda en el espacio y sepa cómo encontrarnos. Acá se ve cómo nacer la sonda y cómo se lo voló por Júpiter. Pero lo que yo sé es que esa placa que tienen los incas es bastante parecida, ahí están más peor. Porque en ambos casos se repiten. Acá es que hay una mujer, ahí estamos con una mujer. Acá estamos no hay planetas, ahí estamos no hay planetas. O sea, es bastante parecido y digo, ¿cuál es la explicación de esto? Si vamos. Bien, ahí están los 9 planetas. Aquí está claramente vemos, psicóricamente ahí están los 9 planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, Saturno, Plutón. Ahí están los 9 planetas. Y hay algo curioso también. La primera raza de esta fiesta misteriosa línea que le llaman el Tricomayo, Río Rojo. Y lo que yo teorizo es que posiblemente los incas, o sea, esto es una especie de explicarles porque yo sospecho que los incas descienden de una antigua civilización muy avanzada, que algunos llaman los rechazan la Atlántida, de tantas teorías que hablan. Pero quizás los incas descienden de una raza muy avanzada que creó tecnología muy moderna para la época. Lo que llaman las historias de las monedas anteriores que se extinguieron, posiblemente los incas son herederos de ese conocimiento. Y posiblemente esa civilización mandó una sonda al espacio. Y esa sería el recorrido que hizo esa sonda. Y qué curioso que la sonda de los norteamericanos sigue esa misma ruta. La sonda de la Tierra pasa por Marte, pasa por Mercúlter, Saturno. ¿Qué es? Este es Cúlpeter, este es Saturno, Mercúl, y justamente pasa por ahí. O sea, sigue la misma ruta. O sea, se podría teorizar que los norteamericanos sean basados en el mapa de Santa Cruz Pachacuti para poder hacer ese viaje en el espacio. Y eso sería una prueba de que esos conocimientos se han estudiado más a los lados. Más de la hipotética sonda que yo te he visto. Superman, ¿no te he visto la sonda de Superman? Esa es la nave de Superman, se puede ser una estrella. Y esta es la lo que yo te he visto que es la la sonda espacial Inca, el Catechillay. ¿Por qué digo esto? Es que la palabra Iyay, el quechahuancayino, Iyay significa viajar. Pero en idioma poquina, Iyay, es luz. Y si asociamos la palabra luz con viajar, ¿qué nos da? Viajar por la luz. Y si esto es, no sé, podría ser una especie de aparato que le acaba de lucir la luz, no sé, posiblemente esto es una zona. Y esta es una relación activa. Son simplemente comparaciones privadas, pero podría explicarse así. Acá está lo que decían, esto sería Huiracocha. Esa figura, como hoy día, sería Huiracocha. Lo que ya se explica es que Huiracocha es la galaxia. Mientras que esa manchita que pone ahí este cronista, yo sorprecho que no es un error, sino que él ha dibujado la ubicación en el sistema urbano, porque se nota es más preciso. Esta es la ubicación en nuestro sistema solar. Y él dibuja estas dos constelaciones, Porcorara y Chacán. Posiblemente Porcorara, según el lingüista lúdico de Toño, dice que son tres estrellas, que serían los cinturones de Orión. Entonces, esta constelación refería a Orión, el brazo de Orión, donde la galaxia, donde se encuentra la constelación de Orión, mientras que esto haría referencia hacia la cruz del sur, como el brazo del sismo. Esa es una presión incompleta, incompleta. Así más o menos sería, ¿no? Deseamos. A la restación de Orión. Y acá están las tres estrellas de Orión, los cinturones de Orión. Y esto podría ser la nebulosa de Orión. Están los representados acá. Esa es la constelación de Orión y más o menos esa zona estaría tan duro. Así que curioso que se crezca esto. Acá está la nebulosa de Orión. Y vamos. Y bueno, esa es una actividad que yo tengo. Esa mancha debajo podría ser una representación de un mensaje encriptado. ¿Por qué? Porque aparte de la sonda, los norteamericanos también lanzaron un mensaje en código binario. Si usted conoce un poco el código binario, que más a ese código binario dibujaron esto, esto dibujaron un satélite, los maestros del sistema solar, nuestra raza humana, nuestro código de ADN, nuestra... O sea, datos complejos de la Tierra. Y supuestamente en el 2001, en esos famosos props, hay que dicen que son los extraterrestres, dicen que les respondieron, que esto sería la sonda de los extraterrestres, acá hay un faro un extraterrestre y cómo sería su helicidad de ADN. O sea, yo sospecho que esto que hay en un cartonista abajo sería algo parecido en un retato de encargar. O quizás también era un quipo. Porque en ese libro de Yachá, la doctrina secreta de los incas, menciona que esto es un quipo. O sea, podría ser que ese equipo está codificado de información de frente a tierra. Bueno, son algo especulaciones, pero no deja de ser curioso porque se parece bastante. Y ahí, para terminar, sería así. En comparación de lo que yo creo, que la verdad debía haber sido ese mapa estelar. Acá estaría un hito, la acoya, hasta los nueve planetas, información publicidad, o Corara, o Diogo, el sol, la luna, así sería en realidad. Y hay más detalles, no lo puedo decir todos, pero además estarían las playas, las nebulosas, pero además esto sería, esto sería lo que realmente bien es una pastelar, lo que se da en lo que de cancha. En resumen. Hay más mapas, ¿no? Guau. Esto está en la guapa de la luna, muy duro. Y reconstruido sería así. Y ahí también hay constelaciones, esto falta de codificar todo el hígado. Yo sí he encontrado las falcias de Guamacu. La información de Amasaraca también hay constelaciones, no es cuestión de analizarlo. Y el cronista Guamaco Mayá también dejó más bestiales. Y ese dibujo que se muestra de Guamacu. Y ese dibujo se dibujó varias cosas, no solo uno. Era dibujado a la vía láctea. Así como les mostré que en la vía láctea los visitas se llaman animales, él también dibujó animales. Un mono, un caballo, un dragón, un jaguar, un caballo, un poema, animales. Él también dibujó peces, una sirena. Y bueno, también en las constelaciones hay más constelaciones de peces. Hay pisis, pisis australes, la constelación de Cetus, la ballena, en fin. Y sería que se había más que nos haciendo. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.